Talismanes, fetiches pseudo-religiosos, e incluso partes amputadas de un cuerpo, untadas de algún maleficio o significado nefasto. En el mundo de lo desconocido, o quizá debiera decir de lo paranormal, esta clase de objetos tienen valor. Al menos, así lo creemos por mero concepto cultural. Pero si nos atenemos a la evidencia empírica, es sorprendente la cantidad de metrajes tétricos relacionados a algo tan trivial como los globos. No es un fenómeno nuevo, y me atrevo a denominarlo fenómeno, porque ninguno de estos metrajes ha podido ser desmentido. Nada en ellos lo ha sido. Primero, por el lugar en el que suelen ocurrir, hospitales. Segundo, por quienes los suben, profesionales de la salud, aquellos a quienes no vemos buscando llamar la atención en redes sociales, haciendo esta clase de cosas. Lo siguiente ocurrió en el hospital de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Ahí está, ya la aprendí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no. Salí la pieza de las 4 o 11. Cuando salí tenía otra. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boluda. Me pegó un cregazo y ahora lo veo. No es la estática, boluda. ¿Eh? ¿Qué estática? Está lindo para acá, pero... Ay, la concha de la lora. La pibita de las camasitas me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Se viene para acá, pelotuda. No, 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 no. Está prendido el aire, algo. ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Toma el pibita. Vamos por adentro, boluda. No, me fue la mierda. No, la concha de la lora. Ahí está. Que pase largo, boluda. ¿Ves? Ay, la concha de la lora. En una fecha tan reciente como el 17 de diciembre del año 2021, exactamente lo mismo ocurrió en la sección de pediatría de un hospital en Antofagasta, Chile. Si bien hay más videos de esta naturaleza y muchos grabados en hospitales, existen también ejemplos fuera de estos. El video que vas a ver a continuación tiene la propiedad de estremecer emocionalmente. Las personas sensibles, por favor, Estás viendo el velorio que una madre organizó para su niño. Madre, a quien verás en breve, presta atención. Regresen en breve, Desde hospitales de niños hasta el velorio también de un niño. A continuación, te voy a mostrar algo distinto. Breve contexto. Sucedió en una escuela de los Estados Unidos. Lo siguiente fue grabado por el conserje por la noche. Durante el metraje tiene a bien ofrecer explicaciones. Por favor, presta atención. No estoy grabando mientras estoy en el trabajo. Pero esto me preocupa. Es un poco extraño. Estoy aquí, en la habitación de la janitora. Sí, déjame mostrarles. Dejame mostrarles que la escuela se construyó en la cemetería. No sé si eso me ayuda a mi situación o no. O lo que he decidido hacer, solo me follows. Y... Just do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just... See? That right there. Um... Just... 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 No. 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 No importa lo que... Lamentablemente este metraje ha quedado huérfano. Se dice que muchos estudiantes han querido replicar al video de su querido conserje contando sus propias anécdotas. Pero no pueden porque se los han prohibido. ¿La razón? Cualquier personalista lo capta de inmediato. Esa no es buena publicidad para la escuela. Ni tampoco un tema que se quiera alentar entre los estudiantes. Y menos ante algo potencialmente viral. Sea que tengamos una actualización o no, más allá de los talismanes, fetiches pseudo-religiosos e incluso partes amputadas de un cuerpo, los globos parecen tener una íntima relación con lo desconocido. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Que le dieras pulgar arriba ahí. Si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.